La semana pasada en los Disney Channel Games 37 de tus estrellas favoritas de Disney Channel llegaron para competir en los mejores juegos de la historia Aunque dos de ellos llegaron un poco tarde Apuesto a que los otros chicos no tuvieron que empujar nada hoy ¡El capitán del equipo es David Henry! Los equipos y los capitanes fueron designados Kevin Jonas Killy Williams Capitán ¡Es cierto! ¡Ilemares! ¡Ciclones! ¡Ponetas! ¡Rajos! Los competidores se pusieron a trabajar rápidamente con el primer juego Carruaje de campeones ¡Aquí están! ¡Ahí están los rayos! Mientras los ciclones hacían todo lo posible para ganar ¡Fueron los rayos quienes lograron la victoria! ¡Volame, volame! ¡Volame, volame! ¡Volame, volame! ¡Volame, volame! ¡Si yo! ¡Ahí están los rayos quienes lograron la victoria! ¡Volame, volame! ¡Volame, volame! ¡Volame, volame! En mi familia, en mi familia, en mi familia ¿Quietos? ¿Lo hacen bien? Me gusta estar con el equipo azul, en verdad es electrizante Donde sea que estemos sentimos igual que el voltaje Y estoy contenta, representa mi ansiedad y parte de mi personalidad Creo que elegir a Kevin como capitán fue una excelente opción Él pone el corazón en el equipo y eso es importante Levanta, levanta Brenda es la capitana del equipo, siempre impulsándonos a ser lo mejor Nos motiva y creo que es la mejor capitana del mundo, una gran líder Tienen que lograrlo, tienes que dar lo mejor, solo lo mejor Sí El equipo verde es genial Si entras estamos relajados, o tocando la guitarra, o charlando, enfocados en lo que vamos a hacer Somos un buen equipo y espero que les guste Oh, miren eso, vean la actitud, toman su tiempo Ya llegamos Bienvenidos otra vez Qué bueno que encontraron sus colores y pusieron todo en su lugar Muy bien hecho Hoy un rumor, sobre los Disney Channel Games, que cada equipo tiene porra, ¿es cierto? ¡Sí! Muy bien, pues deberíamos hacer un concurso ¡Sí! ¡Claro! Ya invitamos a una celebridad que va a ser juez ¿De veras? Quiero presentarles al señor Brian Stepanik Disculpen ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esperen, esperen! ¡Daré autógrafos después a todo el mundo! ¿Así que va a haber un concurso o algo por aquí? ¡Así es! ¡Vamos a empezar con los rayos! ¡Denles espacio! ¿Listos, ok? Aquí vamos ¿Listas? Gracias ¡Uno, dos, tres! ¡Es el espíritu! ¡Espíritu! ¡Sí, es el espíritu! ¡Es! ¡Es supernatural! ¡Es fenomenal! ¡Iresistible! ¡Es muy notable! ¡Es inteligente! ¡Es increíble! ¡Sí, es el espíritu! ¡Espíritu! ¡Espíritu! ¡Vamos, rayos! ¡Tienen un conteo muy, muy alto! Oye, ¿y eso qué? ¿Bien, cometas? Sí, pero ¿para qué te piden? Calma, 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 ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Tranquilos, tranquilos Bien, vamos a darles espacio a los cometas Aquí vamos, cometas ¡Su turno! Al parecer los rayos pusieron a los infernales a dormir ¿Vamos? ¡A, M, A, E, R, I, T, N, L, O! ¡A, M, A, E, R, I, T, N, L, O! ¡A, M, A, E, R, I, T, N, L, O! ¡A, M, A, E, R, I, T, N, L, O! ¡Los cometas hacen! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Ayuda a tener un proyectil humano en el equipo! ¡Ciclones! Muy bien, de acuerdo, vamos a ver ciclones, ¿qué tienen? Debo decir que nadie nos avisó de esta competencia Ni de los equipos de burristas Bien, uno, dos, tres ¡Ciclones! ¡Una vuelta arriba, una vuelta de lado! ¡Ahora caerás las ligas en mi lado! ¡Ahora! ¡Ahora caerás! ¡Ahora caerás! ¡Ay, aquí vamos! Bien, chicos, vamos a demostrarles ¡Bien, hagámoslo, vamos! Cinco, seis, siete, ocho ¡Ardiente! Con un poco de reojo, tao, y granales ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Ardiente, ardiente, ardiente! ¿Qué sucede? ¡Ay, no! ¡Los pusieron a dormir! ¡Los pusieron a todos a dormir! ¡No! ¡No, no! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Lo hemos terminado! ¡Aún nos falta! ¡Eso no! Muy bien, de acuerdo. Voy a consultarlo con el famoso juez. ¡Espéren! A continuación, los equipos empiezan a jugar y su trabajo es puesto a prueba. Después, los Jonas Brothers invaden el escenario del Estadio Disney Channel. Aquí, en Loa. ¡Disney Channel Game! Muy bien. Los ganadores del no oficial, sin puntos, evento, ¡son los Cometas! ¡Los felicito por tenerme! ¡Fue un placer! ¡Adiós! Míralo, ya regresó. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Vino una celebridad! Sí, mira. No sé, alguien que no es nada favorito. ¡Brian Stepanek estuvo aquí! ¡Es grandioso! ¡El mejor! ¡Vamos! ¿Están listos? Este reto es de trabajo en equipo. De eso es la competencia. Recuerden, no solo ganan 20 puntos, sino también lo que está en esa tienda. Al terminar la competencia. También quiero decirles que... ...ha sido un honor ser su anfitrión. Y... ¡gracias! ¡Muchas gracias! En realidad, a precio... ¡basta! No, ¿por qué? Siento llegar tarde. Alguien no sabe leer un mapa. Pues vamos a estar en el mapa. Van a perder. ¿Oyeron eso? Cálmate. ¿Quieres ir con tu... con tu... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Estás bien? Tranquilo. Allá. Bien, más o menos. Muy bien, eso. De acuerdo, ya está. Ya tienen a todos un contingente. Bien, vamos a conservar el espíritu competitivo para el próximo reto. Voy a pedirle a los cometas y a los infernales que vayan a sus tiendas. Y necesito que... que... los rayos y los ciclones me sigan, por favor. ¿Vamos? Primera ronda equipo en línea. Muy bien, bienvenidos a equipo en línea. ¿Están listos? ¡Sí! ¿De acuerdo? Así funciona. Siete de ustedes de cada equipo se conectarán a otro con una pequeña cuerda. Como estas. Ten, pásalas. Pásalas. Ahora, sin soltarla, van a correr con su equipo a través de todo este laberinto de obstáculos. ¿Sí? Si en algún punto se rompe la cadena, en el obstáculo en que estén en ese momento, todo el equipo tiene que volver al principio del obstáculo y empezar. Si el referee marca penal en cualquier obstáculo, se tienen que detener y volver al principio del obstáculo otra vez. ¿Entienden? ¡Sí! Bien, de acuerdo. ¿Listos? ¡Sí! Empezamos. Salen con el gong. Mi parte favorita. Tengo que tener un gong. Aquí voy. Uno. Dos. Ambos equipos tienen un buen inicio. Cuidado. Tienen los rayos. Los rayos están deslumbrando. Allá van. Los ciclones pasan. Los neumáticos. Tengan cuidado. No se suelten. Están cerca de la meta. ¡Vamos, vamos, vamos! Eso es. No se suelten. No se suelten. No suelten la cuerda. Ahí va. Sí. Vamos, vamos. Sigan conectados. Sigan conectados. Oh, no. Gold Sproul soltó la cuerda. Eso significa que todo el equipo debe volver al inicio. El otro equipo toma ventaja de su error. ¿Qué parece? Sí. Aquí vienen. Aquí vienen. ¡Ciclones ganan! Aquí vienen los rayos. ¡Vengan, vengan! ¡Aquí están! ¡Sí! ¡Sí! Lo teníamos. Ya teníamos ventaja sobre los demás, pero a Cole le faltó un neumático. Perder es terrible. En especial si es tu culpa. ¡Buen trabajo, chicos! ¡Y los ganadores son los ciclones! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Es bueno estar aquí. Creo que debemos ir a ver qué están haciendo los demás. ¡Sí! ¡Bien hecho equipo! ¡Sí! ¡Buen equipo! ¡Sí! ¿Qué oscura está aquí? Perdimos, aunque disfruté el juego. Lo intentamos. Y quiero pedirles que nos demos un aplauso por el esfuerzo. Estoy sudando, no sé ustedes. Pero el valiente líder Shin nos guió con orgullo. Sí. Shinco Llamada fue el mejor. Es rápido, él es ágil, tiene tanto vigor. Es la clase de equipo que quiero tener. Estoy orgulloso. A continuación la competencia se pone seria. Los equipos azul y verde formaron una alianza. Los demás están en nuestra contra. Y la presión por ganar causa entre los Jonas Brothers una gran rivalidad. Dilo rápido diez veces. No puedes, no eres como yo. Segunda ronda equipo en línea. ¡Bien, aquí vamos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Pásenlas. Infernales. Pásenlas. Ya conocemos las reglas. Van a salir con el gong. Muy bien. ¿Listos? ¿En sus marcas? Vamos, chicos, aquí vamos. ¡Listos! ¡Sí! ¡Bien, aquí va! Son los infernales y los cometas. Hasta ahora van iguales. Son buenos, son muy buenos. Están trabajando juntos. Muy bien, muy bien. ¿Los oyen hablar? Bien hecho, bien hecho. Vean a Michel Musu y su equipo. Van en los neumáticos y están por llegar. ¡Esperen! ¡Ah! ¡Hay un penal para Nick Jonas de los infernales! ¡Y otro para Jichun de los cometas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Los infernales tienen que volver a pasar otra vez. Los cometas tienen problemas. ¡Los infernales avanzan! ¡Arriba, vamos! Aquí vienen. Están muy cerca. Los infernales tienen que darse prisa. El equipo completo tiene que cruzar la línea. ¡Están muy cerca! ¡Una vez, otra vez! ¡Y son los cometas! ¡Los cometas ganan en una competencia muy, muy cerrada! ¡Wow! ¡Eso fue fantástico! ¡Vimos verte! ¡Adiós! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! La próxima vez tiene que ser más rápido y con más fuerza y debemos pisar en el lugar correcto. Hay que llegar ahí y pulverizarlos. ¡Sí! La mejor forma de hacerlo es poner el pie... Kevin piensa que lo que necesitamos es poder pasar de una forma uniforme entre los aros. De ese modo no nos enredaremos con los otros. Llevamos la cuerda, pasamos la pierna y ya está. Muy bien. It's okay. We know you're depressed. But we're gonna win. We're gonna take home the gold. Mitchell trataba de levantarnos el ánimo con sus canciones, pero creo que nos... deprimía más todavía. ¡Me equivoqué! Nick es mucho más competitivo de lo que creí y eso ha sido difícil para él. Hay rivalidad entre los Jonas Brothers. En los Disney Channel Gays. Es porque queremos ganar. Sí, esa es la causa. Dilo rápido diez veces. No puedes, no eres como yo. Nos hemos atacado un poco. Sin rivalidad, sin rivalidad, sin rivalidad, sin rivalidad, sin rivalidad, sin rivalidad, sin rivalidad. Competir con mis hermanos es muy intenso. Sin rivalidad, sin rivalidad, sin rivalidad, sin rivalidad, sin rivalidad. No, sin rivalidad. Me equivoqué. Fueron seis solamente. No, deben haber sido diez o al menos once. Es la primera vez que mis hermanos y yo estamos en una situación en que somos competidores. Solo en los juegos, fuera del campo, no hay rivalidad entre nosotros. Nada de, ah, voy a golpearte con la guitarra, ni esas cosas. Todo se queda aquí. Es lo que crees. No es cierto. Bienvenidos, ciclones y cometas. Dense un aplauso. Están en las finales de Equipo en Línea. Les voy a dar sus cuerdas. Aquí tienes. Conocen las reglas. Es muy simple. Jugaron muy bien la última vez. Y pensé que lo haremos difícil. Oh, oh. Así que ahora van a jugar con los ojos cubiertos. ¿Qué? ¡Sí! ¿Qué? Tengo tres pañuelos para cada equipo. Escojan quiénes los van a usar. No, no, no. A ver, tranquilos, tranquilos. Cuando tengan cubiertos los ojos, un referee verá que estén colocados correctamente. Recuerden, si el pañuelo se llega a caer durante la carrera, deben reposicionarse. Deben detenerse y volver al principio del obstáculo. Ponérselo y seguir, así que átenlo con cuidado. Átenlos bien, ayúdenles. Estaría mal si se les cae. Sí, está de acuerdo. Sí. Aquí vamos. En sus marcas. ¡Listos! No se distraigan. Aquí vamos. ¡Emoción! Escuchen su comunicación. Muy buena, muy buena. ¡Ah, ah! Los cometas se adelantan. Están muy, muy cerca. Moisés y Andrea están con los ojos pendados al igual que Jennifer y Ambra. Sabrina los está guiando. Y aquí vienen los cometas. David hace un gran trabajo. Toma su tiempo, toma su tiempo. No puede ser. No hay gran diferencia entre un equipo y otro. Cualquier cosa puede pasar. ¡Abajo, abajo! Todos abajo. Los ciclones llevan un poco de ventaja, pero aún así todo puede pasar. ¡Y los cometas son los ganadores! Ganamos, lo sabía. Creía en el equipo. No tenía miedo. Los cometas, los cometas. No puedo creer que ganamos. Nunca había estado en un evento así. Nunca. ¡Aquí vamos! ¡Arriba equipo! Nunca pensé pasar un aro con los ojos cubiertos. Segundo lugar otra vez. Segundo. Otra vez. A continuación verán a los Jonas Brothers en el Estadio Disney Channel. ¡Ciclones! Hola chicos. Buen trabajo en su segundo reto. Hay que aplaudir a los cometas que son los ganadores de equipo en línea. Tienen 20 puntos y 15 puntos los ciclones por el segundo lugar. Tercer lugar, los infernales. Muy bien. Y en cuarto lugar, desde luego los rayos. ¿De acuerdo? Y, yo sé, los ciclones que con segundo lugar se decepcionaron, pero en lo que va de los juegos han tenido el segundo puesto dos veces seguidas. ¡Van en primer lugar! ¡Sí! ¡Ah! ¡El primer equipo! Los cometas ganaron hoy y los rayos ganaron el último reto. Así que están en segundo lugar. ¿Infernales? Están algo tibios ahora. ¡Creemos que sean un infierno en llamas! Así es, ¿verdad? Solo nos falta un reto y lo pueden ganar. Estamos listos para ganar. Eso es, los cometas irán al club de los ganadores. Así que adiós, 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 nos vemos. ¡Váyanse, váyanse! ¡Cometas, cometas, esperen aquí! Como ganaron este reto, sé que deben estar muy cansados y deseo saber si les parecería bien... relajarse en su propio salón de juegos extraordinario. ¿Cómo dicen? ¡Vayan! ¡Muy bien! ¡Grandioso! Creo que he hecho amigos para toda la vida. Son divertidos, son honestos, son simpáticos y tienen un gran sentido del humor. También jugamos fútbol. Fue grandioso, fue genial. ¡Bien! ¡Somos el número uno! ¡Claro! ¡Sí! 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 ¡Somos dos mejores! El equipo verde tiene buena química. Trabajamos juntos muy bien y supimos al conocernos que trabajaríamos así. Los equipos azul y verde formaron una alianza. Kevin me dijo que hicieron una alianza y él es parte de ella. Los demás están en nuestra contra. Están en nuestra contra. Nos enojamos al principio, pero entendimos luego y dijimos, ¿saben qué? Están celosos y quieren sacarnos de la competencia. Así que, vamos a ganar y el equipo azul y el equipo verde perderán. ¡La clásica batalla! ¡El hombre contra la máquina vencerás a la foca humana! ¡Eso ni lo pienses! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! Creo que se rompió. ¡Hola! Esto es vergonzoso. La máquina se rompió. Voy, voy a descansar un poco. Mientras yo descanso pueden ver a los... Jonas Brothers con su nueva canción, Burning Up. ¡Tú me las vas a pagar! Vean lo que va a suceder en los próximos Disney Channel Games. ¡Sí, lo hacemos todos juntos! ¡Vamos, infernales! ¿Quieren combinar su deporte con el nuestro? ¿Qué querrán? ¿A qué huele? ¿A éxito? Sí, huele a victoria y a éxito.